El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, reclamó del gobierno iniciar gestiones para demandar a la empresa brasileña Embraer, tomando como base la admisión formal de pago de soborno a funcionarios del Estado Dominicano en la adquisición de los aviones Super Tucano. A través de un comunicado, el exdiputado sostuvo que el gobierno debe iniciar consultas legales, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, acerca de cuáles deben ser los pasos jurídicos que el país tiene derecho para reclamar un perjuicio claro que no se limita al sobreprecio de los aviones para pagar soborno. Esto luego de que ejecutivos Embraer reconocieran que sobornaron militares y o funcionarios del Estado Dominicano que son procesados o investigados por este caso.